En la noche Todo tiene distinto color Y ese maldito hedor que me asfixia Perdidos al mercader del mamoneo Monetario, murio imaginario Que frenan mis islas de Nigeria Pakistán, Panamá, Cuba Vanidad, calamidad, en desmesura En África, que indulfa velas En Brasil, os juro veo el futuro que está por venir Habrán pensado alguna vez que todo lo que tienen Es mucho más de lo que se merecen Con polipapel traigo fire again El más ciego, quien no quiere ver, van a perecer Todo mundo se manipula Que arranca de la raíz, matrisma de natura Noticias de muerte, indigentes y tanta gente Que entre basura fallece, no entiende Mantente fiel a quien te defiende, entiende Que en la vida hasta del peor se aprende Aleja lo malo, sácalo, quítalo de en medio Malditos, bastardos, infelos, en el remedio Diles que estamos hartos ya de robo y maldicia Diles que a este clan de canes nadie los silencia Diles que el mal canes yo naga lo justifica Diles que no nos tragamos sus palabras necias De la gran canva saliendo un canto Solo música pa' llegar al tobo aclaración Para el que no lo entienda rap y reggae Combinación del corazón y a donde llegue De la gran cama saliendo un canto Solo música pa' llegar a toda aclaración Al que no lo entienda rap y reggae Combinación del corazón y a donde llegue Mino, clim, clim, cero, pim en la casa Boom, crap, rap, reggae real de la gran casa Se atrasan, buscando guiale y plata Tanto pensar en conseguir cash que no avanzan No se equilibra la balanza Bayonetas de una sociedad que engaña Hablo de la prostitución musical de España Del mundo entero fuego pa' toda esa calaña De la gran cama saliendo un canto Solo música pa' llegar a toda aclaración Al que no lo entienda rap y reggae Combinación del corazón y a donde llegue De la gran cama saliendo un canto Solo música pa' llegar a toda aclaración Al que no lo entienda rap y reggae Combinación del corazón y a donde llegue En el ático del épico creamos nuestra satirica Química sin igual pa' desarrollar ni habilidad Calidad por norma no importa si cuesta Barning y a marcarna al sopa que entiendan Combinación del corazón y a donde llegue Finar la BlackRock